¡Hola, hola, madridistas! ¿Qué tal? Pues aquí os dejo las declaraciones de los protagonistas del partido de hoy, que han enfrentado al Real Madrid y al Betis, que se ha saldado con la victoria del conjunto blanco por 2-0 con goles de Kylian Mbappé. Aquí os dejo las declaraciones que han hecho hoy nuestros protagonistas. ¿Tengo que darte una fecha? No, no, no. Te se tarda, es normal. Acabas de llegar. Sí, es normal, es normal. Yo sé que cuando un jugador como yo llega en un equipo cambia muchas cosas, yo lo sé, no soy loco. Pero la verdad que pienso que desde el primer partido puedes ver que somos un poco mejores, ¿no? La verdad que el partido va a ayudar a nosotros, en los entrenamientos también, porque jugamos cada tres días, no podemos trabajar mucho, mucho, pero mejoramos. La verdad que me siento bien en este equipo y seguro que yo como jugador puedo hacer mucho mejor que hoy, que los otros partidos, y yo lo sé, y como equipo seguro también. Un gran momento, como he dicho, lo más importante fue de ganar. Después del partido en Las Palmas fue muy difícil para nosotros de no ganar. Volvimos a casa y en casa tenemos que ganar siempre. Un gran noche para mí, seguro, porque yo quería marcar en el Bernabéu, pero no fue una presión para mí. Yo sabía que esto iba a llegar. Un gran noche para mí era la madre. Has tardado cuatro jornadas en marcar. No sé si te parece tres. No sé si te parece mucho. Y luego, se está hablando también mucho de tu posición. El míster insiste en ponerte por el centro. No sé si te gustaría jugar por la banda o estás ahí a gusto. No, como he dicho el día de mi presentación, y lo pensaba. Soy un jugador que puede jugar en las tres posiciones. Y yo jugaba en las tres posiciones en París, en Monaco, en la selección. Eso no es un problema para mí. Tengo que adaptarme a mis compañeros. Lo más importante es eso. Mi posición es un debate para vosotros o para la gente de fuera. Para mí no es una cosa que tengo en mi cabeza. Seguro que somos un gusto. Tienen muchas cosas que no son perfectas, pero las cosas se van a mejorar. Pienso que desde el primer partido somos mejores. Somos mejores como equipo. Y vamos a mejorar seguro porque tienen los partidos importantes que se van a llegar ahora. En la acción de Brahim empezó. Igor Rodrigo, que tiene el balón, que le hace pase. Y en un toque hace un... Yo no sé cómo decir, cómo se llama, pero un tacón increíble. Y yo estoy aquí, estoy aquí. Siento la cosa que va a llegar y después meto el gol. ¿Cuánto valor tiene el triunfo de hoy, Kilian, ante un gran equipo como el Betis? Pienso que bien. Necesitamos eso. Necesitamos de ganar contra grandes equipos para la confianza. Porque olvidamos, pero somos en el gusto. Tenemos que dar confianza y que tenemos que estar juntos y de ganar. Porque los otros equipos ganan también. Es importante ganar. ¿Cómo es esa conversación con Vinicius en el vestuario? Muy bien, muy bien. Muy bien. Somos muy tranquilos. Yo no soy de España, no escucho mucho lo que pasa, pero yo sé que muchas personas me dicen que la gente habla de mí, de Vinny. Pasa nada. Es normal porque somos dos jugadores famosos, jugadores que son los mejores del mundo. Es normal que la gente habla, pero ahora somos en la etapa que conocemos mejor. Intentamos ver cómo su movimiento, cómo juega bien. Conozco al jugador, pero no conozco todo su movimiento, lo que gusta o no. Es normal, somos de gusto. Pero que la gente habla de nosotros es normal. Pero nosotros tenemos que ser tranquilos y ahora somos lo más importante de ser Real Madrid. ¿Cómo decidís lo de los penaltis? Bien, el míster dice que compartimos los dos. Él tira uno, yo tiro hoy, pero pienso que es más de sensación. Él puede tirar dos o tres, yo tiro dos o tres. Pienso que no quiero forzar la cosa, venir y coger el balón. No, no es mi mentalidad. Mi mentalidad es, como ha dicho, de adaptarme bien al equipo y ayudar a Real Madrid a ganar. ¿Cómo te sientes la asistencia de Fede Valverde y el nivelazo que está demostrando de nuevo esta temporada? A Fede solo hay que aplaudirle. Yo creo que es un jugador, para mí, pilar fundamental de este equipo, de esta plundilla. En todos los partidos demuestra lo que es, no se da por vencido. Luego saca hoy un taconazo que le he dicho a Fede, no me lo esperaba, pero mira, te lo ha sacado de la chistera. Y yo solo tengo palabras de elogios a Fede, porque es un jugador increíble y creo que tenerlo en nuestro equipo es algo descomunal. O sea, tener un jugador como Fede, en todos los sentidos, es un todoterreno. Brahim, a cuidarse los próximos días y en dos semanas a por la Real Sociedad. Eso es, muchas gracias. Gracias. Yo en la primera parte he tenido buena sensación, obviamente nos ha costado un poco cambiar de orientación. Hemos sido un poco más lento, pero el equipo era dentro del partido, hemos defendido bien. Después hemos adelantado el ritmo en la segunda parte, como habitualmente pasa. Y después hemos sacado una buena segunda parte. Problema arreglado, obviamente no somos a nuestro mejor nivel, a nuestra mejor versión. Hola, míster. Por aquí Javi Gómez en el tiempo de juego de la cadena Cope en directo. Yo le quería preguntar si hoy es el día que más feliz le ha hecho su equipo, los pocos partidos que llevamos de temporada. Y si le ha gustado el detalle, el abrazo antes del penalti de Vinicius y de Mbappé. Bueno, Vinicius ha sido muy altruista en el dejar el penalti a Kylian. Creo que entre ellos tienen una buena relación, como la tiene con Rodrigo. Estamos encantados de tener a los tres. Me he olvidado la pregunta. ¿Y si hoy es el día que más feliz le ha hecho su equipo? Bueno, no, no es el día más feliz. Es un día feliz, contento, porque creo que hemos hecho un paso adelante. Es lo que queremos hacer, es lo que queremos ser. Hay que trabajar, pero tenemos todos los recursos para ser bien. El público se veía, se notaba que necesitaba que Kylian Mbappé marcase goles ya en el Santiago Bernabéu. ¿Cuánto lo necesitaba el jugador? Gracias. No sé, hay que preguntarlo a él. Nunca le pusimos presión para marcar goles. Kylian ha hecho un buen partido como todos, ha sido muy efectivo en el área, ha tenido muchas oportunidades, han trabajado bien todos, bien incluidos, que le ha dejado el penalti. Entonces, creo que es importante para él marcar, pero creo que nosotros evaluamos más el trabajo colectivo, que ha sido mejor que lo del último partido. ¡Suscríbete al canal!